¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hairstyle Hoy os traigo un vídeo que es un poco raro que se llama... Redoble de tambores... La ruleta challenge Y bueno, esto consiste básicamente en que pongo unos papelitos de mi rutina de maquillaje Una rutina de maquillaje bastante extensa he hecho porque yo normalmente llevo lo básico Pero bueno, los he metido en una cajita En estas las exactas y vamos a ir sacando Y mirando a ver que nos toca por esa suerte Así que vamos a comenzar Vamos a comenzar Yo he puesto aquí, pues, pasos de maquillaje que yo hago, como cejas y demás Y a ver que me toca primero Corrector Bueno, bueno Más o menos antes Se había ido Antes yo me ponía el corrector primero No antes que el primer, pero sí primero Así que no vamos a estar mal Después de todo, ¿no? Creo Vamos comenzando un poco bien Vale Y lo difumino Bien Tengo un poco de miedo Pero Especialmente Por el pringue Que puedo terminar haciendo Más que por otra cosa Vale, ya está el corrector Que me toca A ver, este Labios Que maravilla Vale, me voy a poner Uno mate fijo Para que no se me esparrangue demasiado Y vamos a ver Cuando pongo Vale, me voy a ir con el Dulce Cake De Kylie Y vamos allá Este color me encanta Con la suerte que yo tengo Seguro que también uno Termina haciendo pringue Porque Me pasa siempre ¿Vale? Siempre Bueno Vamos con el Siguiente papelito Ay, por favor El liner ¿Por qué? El liner primero Venga Vamos allá Sin miedo Esto es horrible Porque Luego para La sombra Uno más gordo que otro Pero bueno No pasa nada Total Ahora lo voy a tapar Realmente Si tuviera el liner bien Podría salir así a la calle ¿Vale? Pero bueno Siguiente papelito Y la suerte que tengo Este que se me ha acabado Es Rejas Bueno Dentro de lo que cabe Porque Luego voy a hacer un pringue Y voy a usar este Que sabéis Es mi favorito Así que Bueno Vamos allá Sin miedo Las cejas es una cosa Que me costó muchísimo Aprender Y creo que Aún me queda mucho Por aprender Pero bueno Ya vamos mejorando Creo que es una de las cosas Más difíciles Que Tiene El maquillaje Principalmente Porque como es una cosa Uy me estoy poniendo el espejo En toda la cara Es una cosa Con la que Enseguida Nos vemos raros Entonces Tenemos mucho cuidado A la hora de marcarnoslo Entonces yo creo que Enseguida que te ves Y dices No Uy me he pasado El próximo día menos Y También es una cosa Que puedes ir evolucionando Te lo ves menos Entonces al día siguiente Puedes ir un poquito más Y así Ir aumentando Hasta que llegues A unas cejas buenas Pero aún así Es una cosa Que yo creo que Te da más complicadas Pestañas Que fantástico Me voy a poner solo Rimmel Porque Va a ser muy 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 complicado Luego manejar todo esto Con pestañas postizas Si dijeras que Me he hecho Bueno Un maquillaje Que puedo O sea ya tengo la sombra Por ejemplo Entonces solamente Sería la base Y cosas así Vale Pero Como no No es el caso Que solamente Tengo lo Lo básico No me está saliendo Cosas que Perfectamente Yo podría salir Así a la calle O sea No es nada Del otro mundo Es más me veo Hasta bien Pero Va a cambiar Mi suerte Sombra Venía a venir Ya esto Vale Vamos a poner Dos sombras Sencillitas Nada Del otro mundo Voy a usar Esta paleta Y Es que Me da miedo Porque como ya tengo El liner Y el rimel Y todo Me da miedo Usar otra cosa Pero bueno Me voy a ir A este tono Que es muy Sencillito Y muy bonito Y este lo voy a llevar Por todo el párpado O por lo menos El párpado Que pueda Y es que lo peor Es que me da miedo Porque claro Tengo eso ahí Que me impide Mover por todo el párpado La sombra ¿No? Y tener eso ahí Es como Aunque yo sepa Que esto es un Un challenge Y demás Mi mano es como No Ahí no toques No vayas a ir Ahora me voy a ir Con esta paleta Ya por último De sombras Lo que es sombras Y me voy a ir Con este colorcito Que es así Un poco oscuro Pero Simplemente Es para darle Un poco de Profundidad Al tema Como que me lo he hecho Antes Y ahora voy a irme Al lagrimal Y al arco De las cejas Y me voy a ir Con este Que me encanta Y lo voy a poner Pues en el lagrimal Como ya bien he dicho Y en el arco De las cejas Este color Es que es Es Que puedo deciros Es precioso Y vamos a otro papelito Vamos al colorete Bueno Vale 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 Vamos allá Colorete Me lo he dejado ahí En su sitio Voy a usar Voy a usar El de siempre El de El de De bomb Si De bomb Me había quedado en duda Y bueno Sabéis que He usado muy poco El truco para el colorete Es sonreír Y donde se te levante Uy Y donde se te levante Eh Colocas Yo ya sé donde es De todas formas Lo tengo ya gordito Porque Tengo La cara en ese sentido Muy expresiva Lo tengo como mi madre Vamos al siguiente Y este es Fijador Que maravilla Vamos al fijador Yo tengo este El primer fix De Kiko Que se puede usar Tanto como primer Como fijador Este es el típico Refrescante Que puedes llevar en el bolso Y estás de fiesta Te lo echas Y refrescas un poco El maquillaje Me gusta más De Kiko La fórmula En spray Que solamente Fijador Pero este también Me gusta bastante Siguiente papelito Vamos a este Que este es Ilumina Iluminador Así que Bueno Voy a usar El de siempre Mi iluminador favorito Forever De la colección Bronze Este es el Shimmer Glow De la marca P.A.S. Y vamos a irnos Aquí No sé si va a coger Si quiera Porque Que sea encima Del fijador Me parece tan Ah pues sí Sí coge Me parece tan Extraño Pero se ha cogido Y esto Bueno Esto lo he hecho Muchas veces Pone iluminador Encima del labial Si es mate No hay problema Lo hago muchas veces Porque a veces Me lo he hecho un poco antes O sea Antes de ponerme El pintalabios Pero cuando me pinto Es como Me he quedado sin nada Porque a lo mejor me lo he tapado O algo Pero No pasa nada Si es mate Bueno incluso si es con brillo Si tienes cuidado Nos vamos al primer Bueno Mejor que lo que viene ahora Luego Porque Va a ser más complicado Si es al contrario No sé Me parece un poco guarrada Pero bueno En fin Y bueno Vamos allá El mismo de NYX De siempre HD Studio Y Antes de Esto debería ser Lo primero Y lo vamos a poner Lo penúltimo Que maravilloso Después del iluminador Y todo Wow Voy a poner Exactamente Como me lo pongo Siempre ¿Vale? Ay Que guarrada Que guarrada Bueno No pasó nada Voy a intentar No tocar Algunas zonas Ay Me estoy haciendo Todo Estoy levantando Toda la textura No pasa nada Y ya por último Obviamente La base Y bueno Voy a usar la mía De siempre Y la voy a poner De la misma manera Intentando No tocar Sinceramente Voy a intentar No tocar Algunas zonas Como zona Ojos Cejas Y demás Creo que obviamente Sabéis por qué Me voy a quedar Sin nada De iluminador Pero bueno En fin Vamos A Repartirlo bien Y como tengo Ya polvos Debajo Y todo Ay Me está haciendo Muchísima textura Así Voy a cambiar De elemento Y me voy a ir Con La Beauty Blender Que creo que Me lo va a marcar Mejor Ese es un troquito Que yo uso Porque yo normalmente Uso la brocha Esa brocha Que me habéis visto Usar ahora Y si veo que a lo mejor Porque Por la época Porque mi piel En ese momento Está un poco más rebelde A lo mejor Se me hace un poco De textura Esto le va a pasar A muchas personas Es Normal Simplemente A lo mejor Un cambio de piel O cualquier cosa Y te hace un poco Más de textura Nada Con la Beauty Blender Después de eso Porque te lo vas a notar después Te das unos toquecitos Así Y listo Y bueno El resultado No es tan terrible Tengo que reconocerlo Podría ser peor En cierto modo Yo creo que podría salir A la calle así No se me llega a notar Nada extraño Podría salir a la calle Pero vamos Que no voy a salir a la calle así Y bueno Este es el final Del vídeo Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que os hayáis revertido conmigo Recordad que nos vemos La semana que viene Aquí en Youtube Como siempre Y que en Guapo Podéis encontrar Mis historias Mis libros Que me gusta escribir Así que pasar A leerlos Y bueno Hasta la semana que viene Bye Seguidme en mis redes Adiós ¡Gracias!